Bueno, pues este vídeo va a ser para contestarle en un momentillo y de manera un poco resumida a Raúl un par de comentarios que me ha hecho respecto a la raza, ya que me lo ha contestado, me lo ha puesto sobre todo en el vídeo que puse donde ya había terminado oficialmente la temporada 2024 de cría y él me pregunta un poco que por qué el terminar ya la temporada de cría si es porque las palomas ya las meto a competir a los concursos de... a los concursos de morpología. Sí, esa es una de las razones principales de parar ya de criar, ya que bueno, ya que a los concursos de morpología llevo mis mejores hembras pues a mí también me gusta criar con mis mejores hembras. Sí que es verdad que no todas esas hembras son con las que voy a concursar ya que se quedan otras un poco ahí en reservo un poquillo ahí un poco, por si alguna de las que yo considero más titulares para mí falla por cualquier cosa porque se pone enferma, por cualquier otra cosa falla, pues bueno, pues tengo alguna otra más que son de las más titulares pero claro, igual que voy con todo a los concursos, quiero criar con todo, con todo lo mejor que tengo entonces esa es una de las razones. Otra de las razones también, por ejemplo, es un poco que es el ciclo de la naturaleza si por ejemplo te das cuenta, tú ahora sales al campo y ya no verás ningún nido de, por ejemplo, de pájaros silvestres no verás ya ningún nido en la naturaleza, ni en ningún árbol, ni en ningún sitio ¿por qué? porque los pájaros ya también terminaron de criar, no ahora como he terminado yo yo creo que incluso un mes antes, sí que puede haber alguna excepción como todo en esta vida pero los pájaros terminaron de criar ya antes porque es como lo que te estoy diciendo es un poco el ciclo de la naturaleza y los pájaros crían, pues eso, desde febrero hasta julio, vamos a decir y entonces, pues bueno, pues nosotros, puesto que también tenemos aves, pues ya también esa es la temporada o su ciclo de la naturaleza en la que están más aptas para criar después también se enganchan a pelechar ¿qué le pasa con la pelecha? ¿con la calentura? pues que las palomas bajan muchísimo a la hora de poner, ponen muchísimo menos es más, ahí tengo unas cuantas parejas juntas que ya os lo mostré cuando estuve limpiando ese pelechero de ahí enfrente que ahora las vamos a ver sin ningún problema y desde que las junté no ha puesto ninguno un huevo bueno, sí, miento, ahí hay una pareja que me puso una postura el otro día pero el resto aún no ha puesto ¿por qué? porque muchas de las parejas que tengo allí y muchas de las hembras que han estado aquí, han estado criando durante la temporada de cría lo que estamos hablando, entonces, claro, cuando realmente la paloma ha terminado de criar y entonces ya se relaja es cuando se engancha a pelechar con la pelecha lo que conlleva un poco es precisamente eso que la paloma se quede más débil y no ponga con la frecuencia frecuentemente como pone, por ejemplo, en la temporada de cría ¿vale? entonces, un poquillo, ahora te voy a pasar a mostrar las hembras con las que concurso, con las que está criando también y para que pelechen tranquila, pelechen bien, cuiden la pluma ¿por qué? porque de aquí a mes y medio, dos meses, perdón pues tenemos los concursos ahí a la vuelta de la esquina entonces, esa es una de las razones también principales de ya parar la temporada oficial de cría por... otra gente dirá por la temperatura por la temperatura, aquí en este pueblo hace frío hace frío porque en temporada de invierno aquí en invierno, las noches, hasta incluso se baja de cero grados y más, yo aquí estoy un poquillo en una zona alta seguro, seguro, seguro que se baja de cero grados pero, para mí, eso no es realmente el problema ¿por qué? porque tengo unas nodrizas y lo digo con todo el gusto del mundo bastante, bastante buenas nunca en invierno, yo huevo que le he pasado a ella el arce no se le ha helado ninguno, nunca puede pasar que este año de esta pareja que tengo juntas, le pasa alguna y se me hielen todo pero, el frío yo no lo tengo en cuenta no lo tengo muy en cuenta precisamente por eso porque yo sé que las nodrizas, la postura que salga y se la pueda pasar a ella me la van a criar bien y no se la van a helar pero, también el frío es otra manera otra cosa de las que influye a la hora de echarla a criar después también es importantísimo estas palomas, si le apretamos mucho la temporada de cría de sacar excesivas posturas al año siguiente se resienten aunque pasen su temporada como ahora la van a pasar sin poner pero al año siguiente se resienten ponen un poilín más tarde no a los primeros días los que deberían de poner sino que se retrasan un poco más a la hora de poner la primera postura después les cuesta sacar la frecuencia de postura de poner entonces eso, otra de las cosas importantes que es el descanso que le vamos a dar a las palomas por una circunstancia o por otra ellas también necesitan descanso es decir, las hemos separado ahora a mediados de septiembre y luego hasta febrero, marzo y sobre todo estas que estas son las que irán al nacional que el nacional normalmente es a mediados bueno, el primer fin de semana fin de semana arriba o fin de semana abajo de marzo hasta que no vengan del nacional ellas no las voy a echar a criar es decir, se va casi a finales de marzo para echarla a criar entonces, todos esos meses por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo son siete meses que esos siete meses a ellas sobre todo le viene de maravilla para descansar para que el año que viene cuando la volvamos a echar estén en plena forma física para poder poner con lo que a nosotros nos gustaría o a lo que nosotros le pedimos a ella entonces un poquillo esas son las razones ¿vale? si quieres te resumo un poquillo la primera es que empieza la pelecha bajan mucho a la hora de poner la segunda que son mis animales mis palomas titulares con las que voy a ir a concursar entonces tengo que ponerlas ya a descansar a pelechar que pelechen bien que pelechen tranquilas para que estén que cojan celo para que estén plenamente físicamente para ir a los concursos con todo y después pues bueno como te he comentado en todo el vídeo anterior hay que darle descanso hay que darle descanso porque al año que viene vamos a querer volverle a sacar ya que son nuestras mejores palomas o consideramos que son nuestras mejores palomas a lo mejor las ve otro y dirías pues yo a eso no le saco ni para sacar un cruce pero para mí si son entonces las tengo que cuidar ahora si quieres te enseño un poquillo las hembras que tengo ahí te voy a dar la explicación de por qué esas hembras están mantienen la temporada de cría y después te enseño ahora te enseño las mismas titulares con las que concurso normalmente ¿vale? vamos a ello mira mis mejores machos son para mis mejores hembras estas considero que son pues bueno mis mejores hembras con las que voy a concursar y con las que creo que son las que más en condiciones morfológicas tienen para poder ir a concursar con toda la garantía de que si no una u otra puedan estar ahí arriba dando la cara ¿vale? entonces lo que te he comentado esta paloma pues ya terminó de criar ahora ya está descansando descansando para ponerse bien de celo y después para poder ir a concursar bien de pelecha no sé que haya pasado un poco la cuarentena del estrés de haber y estar criando ¿vale? mira aquí tenemos otra esta como ves pues bueno ya se tiene más celo pero bueno como ves todavía en el buche aún le falta alguna plumilla no sé cómo irá de alas pero bueno como puedes ver pues bueno esta es otra paloma de las mías titulares con las que me gusta ir a concursar ¿vale? luego nos venimos aquí un poco más acá aquí pues tenemos otra esta como puedes ver la cabeza la tiene más peladilla también pero precisamente por eso porque creo que hasta que hasta que ella no se relaja le quitamos el macho la dejamos sola y ella ya descansa un poquillo no se arranca a pelechar ¿vale? pues esta es otra hembra después nos venimos por aquí abajo aquí tenemos otra paloma esta paloma mira cómo va de alas tirando de alas de cabeza también la lleva bastante peladilla una paloma porque bueno van cogiendo su celo poquillo a poco pero que aún les queda ¿vale? después nos venimos por aquí aquí está ya aquí tenemos pues otra ¿vale? estas un poco por así decirlo son pues con las que tengo más capricho de ir a concursar ¿vale? después pues bueno como ya he comentado otras veces tengo otras ahí la suplencia para si alguna de estas falla o alguna de estas le pasa cualquier cosa pues tener otro animal con lo que cubrí el cupo con los que acudo a los concursos y aquí ya pues bueno es un poco lo que te he comentado ¿vale? mira aquí sin ir más lejos esa paloma si esa paloma a ver si se quita el macho o a ver cómo hacerlo si esta paloma estuviese en condiciones porque todas las que están aquí criando y no es por una cosa es por otra si esta paloma ¿qué pasa? ¿por qué no concurso con esta paloma? bueno con esta paloma no concurso porque no va bien anillada una anilla de la federación una anilla oficial no va anillada entonces no puedo concursar con ella ¿qué pasa? pues que bueno es una paloma que le he echado el palomo viejo que tengo que hizo campeón absoluto en regional hace dos años y entonces pues es una pareja que la dejo juntas pero precisamente por eso porque yo no sé al macho el tiempo que le va a quedar en dejar de funcionar como reproductor ya que para concurso lo he tenido que apartar porque como ves tiene un desarrollo excesivo pues bueno ya lo apartamos como macho de cría y ya nos lo quitamos en todo el año para bueno para sacarle lo máximo lo que le queda al macho de vida intentar sacarle al máximo y le echamos una paloma porque bueno desgraciadamente pues no podemos confusar con ella ¿vale? nos venimos para acá y tenemos un palomo nuevo con esta paloma esta paloma si está bien anillada pero a ver si se gira o la giro yo a ver si vete vete para otro lado mirad el ojo este el ojo este pues lo tiene fatal eso es lo que lo que me impide concursar con ella ¿vale? entonces esta paloma más de lo mismo como no sé tiempo no sé el ojo llevo mucho tiempo intentando recuperárselo y no he podido no he sido capaz no sé no sé como digo no he sido capaz de recuperárselo entonces es una paloma que como no la voy a utilizar para concursar pues esta paloma también igual que al macho anterior tengo que sacarle todo el pringue posible ahora en este tiempo ¿qué pasa? que claro lo que yo he comentado antes tienen que terminar de pelechar tienen que pelechar tranquila y a lo mejor mientras a lo mejor en la temporada de cría donde hace buen tiempo sacan no sé en un mes le puedo sacar un par de posturas pero en un mes incluso a lo mejor no pone ninguna ¿vale? ahí ves esa pues como con esa pues tengo todas las parejas de las cuales tengo juntas por algo ¿veis? esta paloma está criando porque tiene ese ojo mal el ojo lo tiene bien pero el otro ojo lo tiene mal por eso están juntas a con esto me refiero con esto te quiero mostrar que estas parejas que en la temporada de cría realmente nunca la termino la oficial si la termino pero siempre tengo alguna pareja porque como ves hay animales a los cuales tengo que aprovecharme de ellos al máximo porque son animales buenos o que me dan muy buena cosa y casualmente puede ser que en un momento se termine de torcer el carro por completo y entonces ya no los pueda tener ya no funcionen ni para reproducir entonces pues bueno estas parejas siempre las tengo juntas puesto que las nodrizas tampoco las separo nunca pues están funcionando siempre temporada de cría oficial sí que la termino pero yo siempre tengo alguna parejilla por circunstancias que como puedes ver son estas después también me hemos preguntado que si los vuelo si sí que llevo ya prácticamente son dos dos o tres años volándolos vale y bueno contento con ellos lo que pasa es que todos los machos dos años esta es la segunda temporada porque me cambié de palomar y esta es la segunda temporada todos ahí a ver si puedes verlo tengo un macho ahí que ya está con una paloma bueno bueno que sí que los vuelo llevo un par de años un par de temporadas volándolos del año pasado no me queda ninguno sí que recuperé dos uno porque me lo lisió no sé si fue un azor y me lo trajo el vecino de la boca del perro y el otro pues me lo encontré yo y esos dos pues bueno los intento recuperar y no han volado pero sí que llevo ya dos años con ellos volando contento con ellos contento con los resultados no son animales de no sé como puede ser algún cruzado como el que también tengo que a estos le puede faltar algo de rayo de vuelo le puede faltar algo de persecución le puede faltar a ver le faltan cosillas pero volar si los ponemos como he dicho muchas veces en su debido tiempo desde chiquitillo los palomos el audino murciano vuela como puede volar otra raza con sus defectos o sus virtudes porque no van a ser todos defectos como estoy diciendo como puede ser el instinto de persecución o el rayo de vuelo pero después sí que tiene sus virtudes como hemos hablado muchas veces con un palomo que una vez que la paloma se le pone encima el cajón esa no se escapa porque es muy seducto y al final la termina metiendo pero sí que es verdad que como digo el año pasado el bicho la rapada me limpió 18 y entonces tengo poco que enseñar ahora mismo estoy prácticamente empezando de cero y sí que tengo ya bastantes bastantes tichones machos ya en vuelo y a ver si en breve podemos ir mostrando algo que también la gente lo pide y la gente un poco lo quiera ver ¿vale? entonces pues nada espero que esto haya resuelto la duda al final el vídeo se ha hecho largo he pegado otra barra buena y bueno y también agradezco este tipo de comentario así porque así da pie a que haga vídeo y así un poco a poco pues nos vamos informando todo y vamos viendo cosillas ¿vale? pues nada un saludo y gracias por el comentario y gracias por ver el video y gracias por ver el video